Decenas de legisladores asistieron al acto de proclamación realizado en el Salón de la Asamblea Nacional. Se leyó un informe enviado por la Junta Central Electoral, aunque con correcciones, debido a que una primera carta decía que habían sido electos por el periodo comprendido entre el 2016 y 2020. Se creó una comisión presidida por la senadora Cristina Lizardo para estudiar las actas emanadas de la Junta Central Electoral. Estaminadas actas de elección del presidente y vicepresidenta de la República para el periodo constitucional 2012-2016, remitidas por la Junta Central Electoral para los fines constitucionales correspondientes, resuelve. Primero, aprobar las actas de elección. Luego de someter el informe a la aprobación de los legisladores, Reinaldo Pared Pérez procedió a la proclamación. A seguir entonces, y como fue también acordada por la Comisión Coordinadora de la Asamblea, la misma comisión tendrá a su cargo la entrega de la resunción aprobada por la Asamblea Nacional a los señores Danilo Medina Sánchez y Margarita María Cedeño Lizardo de Fernández. Se escucharon los disparos de 21 salvas, tal y como lo contempla el reglamento para tales fines. Solo resta que el 16 de agosto Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández sean juramentados en este mismo salón de la Asamblea Nacional. A Huilda González, Informativos de Lantillas.